Rulers, yo estoy en el súper mientras Diego prepara un poco la broma que le vamos a hacer a Jorge. Ya me está esperando Diego y vamos súper tarde. Estoy emocionada. Espero que esta vez salga la broma súper padre. No la riegue yo como siempre. Rulers, ya llegó Dana. Ya llegó Choco también. Choco, saluda. Y entonces vamos a bajar por Danita para llenarle el coche a Jorge de cositas que tenemos por ahí. Y vamos a ver su reacción. Pero antes, espérenme. Déjenme, me voy a echar un chapuzón. Amigos, ya llegó a Danita. Yo tengo a Danita que nada más haciendo chistazadas. La oficina de Jorge está en el otro teatro. Me robé la llave en el coche de Jorge. No he escuchado el audio. Me mandó. Vamos a entrar porque aquí no se escucha. ¿Qué estás haciendo? Oye, quedamos de vernos a las tres en el teatro. Para grabar. Súper sí me dio. Llegué todo. Debe estar igual y salgo antes a comer con mi mamá. Ya no le dio tiempo. Bueno, estas fueron las que no cumplieron en el coche. Amigos, como les conté, le chocan, le chocan las papas. Ya, se la súper merecía por arruinarme mi slime. Mi coche de Jorge está en el último piso del estacionamiento. Ya subí a las cuatro de la mañana y me robé la llave de... De la coche. De la coche. De coche. No, no es cierto. Uy, ¿cómo va a acabar esto en el coche? O sea... Le van a salir un bolito a saltar por los espejos del coche de Jorge. Oye, pero luego hay que salirnos a dar una vuelta en el coche. Yo estoy esperando a Diego aquí arriba en el estacionamiento del teatro. Estas son las tres bolsitas. Ay, cállate, oye, estoy grabando. Disculpen ustedes. Casi nunca hago bromas porque no me salen y no sé hacerlas. Creo que va a ser una gran broma y esperemos que continuamos hoy. Vamos a empezar a hacer la broma, Rulers. Ay, estoy muy nerviosa. Se va a poner como loco. ¿Y por qué viene de este pericles? Aquí la imagen. Oigan, compramos... Bueno, compró Gaby 15 bolsas de estas. ¿15 bolsas? En la mañana, como les dije, fui por el duplicado de la llave del coche de Jorge. Entonces, con este duplicado vamos a abrir su coche. Vamos a ver si abre... ¡Mi hermano! ¿Qué crees? Oye, ¿por qué una lavadita? Vamos a sacar todo y vamos a empezar a llenarle... Esa es la entrada del teatro. Nosotros nos vamos a esconder ahí atrás. Shoko, tú te vas a ir para ahí atrás, a donde está la arena. Jorge le encanta estacionarse hasta el último nivel de los estacionamientos. Pero aparte está buenísimo porque tenemos donde poder esconder cámaras. Ay, qué emoción. Que les juro que este video va a estar... ¡BOMBAA! Y aquí se viene... Y aquí vamos a poner el iPad. Voy a poner a grabar. ¡Hombre! Pero hay pedazos todavía completos. Así déjalo, así déjalo para que haga buen chico. Oigan, porque tengo que cerrar las ventanas y abrí para ponerle la llave y pues se salió la mitad de lo que habíamos ya echado. Es un desastre esto porque no puedes abrir una puerta si ya se empiezan a salir. Que hice fue abrir nada más la de ese lado porque si Jorge viene de este lado no va a ver que está abierta la ventana de acá. Y entonces dejé medio abierta. Y entonces vamos a llenar primero la parte de adelante. ¿Qué pasa? ¿Sí? 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 No manches, el estacionamiento. Nos van odiando, nos van odiando, nos van odiando. ¡Ay, mira, se hacen como torbellinos! ¡Ay, qué mierda! ¡Ay, qué mierda! Una sincera disculpa a todos los de el estacionamiento del Centro Cultural Teatro 1. Los doles dejaban su especialmente... ¡Su huella! Echale más Echale más Aquí también aplica el Echale más Echale más Echale más Oigan, no debe tardar en subir En serio, no, no A curar Gaby, ¿por qué no te vas tú? A ver si lo ves en las escaleras Escondida Si no cualquier cosa me marcas Güey, me está marcando Koki Me está marcando Koki Hola hermano ¿Qué pasó? ¿Cómo vas? Bien, ya casi salgo de aquí Del Termex, ¿ustedes dónde están? Yo estoy ya casi llegando Es que se me hizo tarde porque tuve que ir al super Pero te veo en el Alhama mejor, ¿no? Sí, 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 es lo que te iba a decir Si yo ya no sé cómo entra en mi mamá Nos vemos en el Alhamaño para grabar porque es bien tarde Sí, se te hizo tarde, ¿verdad? Bueno, entonces te veo Allá, te amo Te veo allá Adiós, sí Adiós, te amo Última bolsa Claro que sí Vámonos Cuidado Si quieres, tú escóndete ahí atrás Yo voy a poner la camioneta del otro lado que no la vea Y nos vamos a venir a esconder a Dani y yo acá ¿Ok? Para ver su reacción de acá Ya, ya nos escondimos, ahí está Choco Sí, está allá atrás Es el tamo rojo Estamos esperando la llamada de Gaby porque Jorge ya va a subir En serio, se va a poner muy mal O sea, yo lo conozco y se va a enojar muchísimo Porque aparte le chocan las bromas Y su coche es como Uy, nadie toque su coche Ay, me habla Gaby, Gaby Bueno Pasa Vente para atrás Vente por atrás Vente por atrás Lo vas grabando tú también Adiós No, man No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo voy a quitar esto? Pues así. Se va a meter en todos los pedales, güey. Se puede echar a perder mi coche. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Ahorita lo arreglamos. Ni abre, güey, ni abre, ni abre. No abre, güey. No, güey. ¿Qué? No, güey, ustedes van a meter todo esto. Ay, no te dieron ni poquita risa. Sí, ya. Hermano, es una broma que tú hubieras hecho. Navidad, navidad. Es que ya viene la Navidad, Koki. No seas enojón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No digo otra cosa. No dice groserías. Güey, ve, ve, ve mis pies, ve. Ve mis pies. Si se me metió. No, no, no. ¿De dónde sacaron mi llave? Me traje el duplicado de tu casa. Es que piña te quedamos a tu cuarto. Con somito nos abrió, eh. Entonces con somito nos dio la llave. Mi hermano, una bronita por todas las que hemos hecho a Danita. Sí, hermano. Sí, eso es lo es. A ver, métete a ver cómo se ven. Vamos a darle una vuelta ¡No! Oigan, Rulers, en serio vamos a estar metidos en problemas Ya visita, no seas mala, pasate una vuelta Mis bromas no son así, Dana ¿Qué? Mis bromas no son así ¡Claro que sí! ¡Mira! ¡Angelitos! 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 ¡No! ¡Mira, mira! ¡Navidad, Navidad! No, yo no sé cómo le van a hacer Esto se va a recoger porque obviamente contamina Vamos a traer y contratamos una aspiradora Y el coche, todo eso no va a existir Porque es plástico y contamina muchísimo Bueno, amigos Rulers Si les gustó la broma que le hicimos ¡No! ¡Chinos el día de hoy! ¡Sí, nos gustó! Por favor, déjenle un bonito like en la parte de abajo Y pónganos en los comentarios Si quieren hacer esta broma O se la llegan a hacer a su amigo Su tío, su primo, su novio Pónganos los videos en todas nuestras redes sociales Arroba los Rulés Arroba de la Paola Arroba creo que hay un poco en saldo Arroba de Geo Cárdenas ¡No me hagas bromas, por favor! ¡Toki, te amamos! ¡Te amamos, mi amor! Y no olviden suscribirse y darle like Y nos vemos en el próximo video ¡Los amamos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!